Nosotros ya tenemos previsto en directiva y también mediante resolución el inicio de nuestras actividades escolares. Va a ser el 1 de marzo con presencia de los directores y profesores. Hasta el 4 de marzo en actividades netamente de planificación curricular. A partir del 7, el lunes 7 de marzo con presencia de jóvenes estudiantes. ¿Cómo está el tema de los centros educativos que todavía se mantienen en módulos? ¿Se va a continuar en otros módulos o ya está previsto la infraestructura para esto? Fíjese, el año pasado, 2015, se han entregado a nivel de toda la región 265 módulos. Esos 265 módulos sirven y han de servir para este año para lugares altoandinos de friaje. Para que los niños puedan tener mejor calidad en la educación. Obviamente que esto es hasta mientras, de repente, los gobiernos locales o el gobierno regional pueda habilitar la infraestructura. En lo que va del año en la preparación, tenemos ya, felizmente, ya adecuadas en su gran mayoría las instituciones educativas. Esto por el programa de mantenimiento. ¿En qué porcentaje va a disminuir esto de los módulos? ¿Cuántos ya están habilitados como infraestructura? No, no, no. La verdad, señor periodista, no les he entendido. ¿En qué porcentaje disminuye a qué? ¿Cuántos colegios se han reconstruido de los que van a derruir? Ah, no, no, sí, efectivamente. A eso se refiere. Muchísimas gracias. Sí, efectivamente, se han construido el 90% a nivel de México, principalmente en Chubilcas. Por ejemplo, en Chubilcas tenemos 25 instituciones ya ejecutadas. El resto ya se está ejecutando, ¿no? Así es. Profesor, las disposiciones son para todas las instituciones públicas y o privadas, pero hay muchas instituciones públicas que ayer empezaron las labores escolares. Públicas ninguna, señorita. Privadas. Ah, privadas, sí, efectivamente. Las instituciones educativas privadas, ya me sé, de repente, el consorcio educativo, tienen esa flexibilidad del inicio. En tanto y en cuanto cumplan con el horario, en tanto y en cuanto cumplan también con las horas pedagógicas, es decir, inicial 900 horas, primarias 1000 horas y secundaria 1100 horas, ¿no?, en el año. Entonces, sí se tiene esa posibilidad de que hayan iniciado. ¡Gracias!